Tú te estás volviendo loco, eh. Güey, quiero verte hablar sujeto con los 24. Un saludo con un hermano personal, DJ, sí, por los mientes de DJ. Con Mega y yo hemos grabado lo que pasa con Mega, que no se más tigre que yo. Musicalmente, tú sabes, no me interesa tu amistad, que es muy pariguayo, tiene mucha demagogia, es muy bruto y musicalmente es un indisciplinado. Yo me quedo boba. Es que yo no me enfrento con nadie cuando aquí hay una persona que supere una de las canciones mías del 2005 para ayudarlo. Entonces yo vengo y lo de barato, pero aquí no existe nadie. Güey, dame tú y sin ti. Mami te bañate, sí, sí, sí. 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 Tú te estás volviendo loco, eh. Quiero ver que se te abanea, Román. Ustedes no saben que yo soy un entregado, que yo primero tiro el tema en secuencia y después vengo con él en mi bola, con la cuchilla. Ya, el Omega. Venga, tu gare, rompelo. Vamos al suelo. Ya yo maqueto, yo te conto, tírense tonto, ya yo maqueto, yo te conto, tírense tonto, tírense tonto, que ya yo maqueto, el maumende se sacato, ese es lo mejor pero marraqueado, como otro mambo acelerado, el que sigue se enfocando rebolito, que mambo tú estás claro, estoy alante, por eso me estás contento, toda la gente sabe, yo tengo la llave, y tu alma es fuerte, tú no sabes. Ya yo maqueto, yo te conto, tírense tonto, ya yo maqueto, yo te conto, tírense tonto. Gracias. Gracias. Gracias.